¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Sombras generación para Dios Hijos del grande Confiados en su amor Ya no nos temo ¡Hey! 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 Generación para Dios ¡Hey! ¡Hey! Generación para Dios ¡Hey! 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 ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Ya es Navidad! Solo falta colgar este último adorno Y estará listo ¡Este día será perfecto! ¡Ay! ¡El árbol! ¡Ay! 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 ¡El árbol! ¡Mamá! ¡Se está quemando! ¡No! ¡Qué genial idea de hacer envíos de regalos con mi barco! Porque los tesores que hemos encontrado en estos días han sido muy pocos ¡Ay! 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 ¡A mí ya se me está acabando mi oro! ¡Ya no puedo comprar ni mi chicle de elote! ¡Ni mi pie de ostras, Pinpollo! ¡Ya no puedo! ¡Ay! 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 No hay razón, Pinpollo! ¡Tenemos que avisarle que los regalos no llegarán a tiempo! ¡Sí! ¡Sí! Yo voy por la gaviota! ¡No! ¿qué tal? ¡Sí! ¡Mejor vas a limpiar la borda y de paso te tiras! ¡Hola, Susana! ¡Ay! ¡Hola, Tomás! ¡Qué bueno que ya estás aquí! Necesito que me ayudes con el pavo. ¡Ah! ¡Sí! ¡Claro! Yo le he ayudado a mi mamá y a mi abuela hacerlo! ¿Qué quieres que haga? ¿El relleno o el puré? No, no, Tomás. Lo único que necesito es que saques el pavo cuando suene este tiembre que está aquí, Ay, Susana, pero eso está muy fácil ¿Seguro que no quieres que haga una galleta? No, no, no Solo asegúrate de sacar el pavo a tiempo, ¿ok? Ese será tu único trabajo Ok, pan comido Muy fácil, regalado casi, ¿eh? Sí, sí, es pan comido Pero acuérdate de sacar el pavo Cuando suene el timbre, ¿ok? Pavo, 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 ¿entendido? Ok, gracias, me voy Muy fácil, ¿eh? Sí, ya casi termino de limpiar toda la casa Para que se lista cuando lleguen todos los invitados Aún podemos tener la Navidad perfecta ¡Susy! ¡Mándeme! Mi hijita, necesito que vayas a la casa de mi comadre Maricuchi Ya llegó el catálogo nuevo Y necesito ver los productos de la temporada También necesito que de regreso llegues con Dorgui y Hermino Me le encargué una pomada para los hongos Que no aguanto la comezón, mi hijita Y al final llegas a Lavarrotes Se me antojaron mucho unos chicharrones con queso Y una leche de unicornio bien fría Sí, ma, pero espera Porque estoy terminando de limpiar Al rato voy ¿Cómo que al rato vas, mi hijita? Te estoy diciendo que me urge Tengo mucha comezón, mi hijita No, sí, es que estoy ocupada En cuanto termine voy, ¿está bien? No, necesito que vayas ya, mi hijita Siempre me haces lo mismo Ay, ma, por favor Aparte esas cosas ni las necesitas ahorita Eso te lo puedo traer después Si te estoy diciendo algo es porque te estoy diciendo algo, mi hijita Ven para acá, Susana, inmediatamente Ay, ma, es que no me entiendes Ven inmediatamente para acá, mi hijita ¡Susy! Ay, no puede ser ¿Cómo en este día tan especial me peleé con mi mamá? Se supone que todo debería salir bien hoy ¡Auch! Ay, ¿qué es eso? Al parecer es un mensaje de guillotino Querida Susana Lamento informarte que Por problemas con mi tripulante inservible No podremos llevar los regalos a tiempo ¡Ay, no! Aún así, espero que tengas una feliz navidad ¡Ay, no! Esto de verdad es un desastre Las cosas no están saliendo como yo lo había planeado Ay, pero bueno Sé que con la cena Todos los invitados van a estar muy felices Mi único trabajo Soy muy responsable Esperar Pues sí Oh, o no Mi panza Oh Se me va a salir El relleno ¡No! ¡Sí, sí puedo! ¡Relleno! ¡No, no, no, no! ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Ah, sí! Sí, sí, sí la hice ¡No sonó nada! ¡Ay, qué bueno! Si no me mata Susana ¡Seguiré esperando! Excelente Muy responsable ¿A qué hora llegará Carolina? Hace mucho tiempo que no la veo Desde que se fue de la ciudad Por el trabajo de mi tío Ya quiero verla ¡Oh! ¡Es Carolina! Bueno ¿Qué onda Carolina? Hola Susana Ay Carolina ¿Estás bien? Eh Pues estoy un poco enferma No podré llegar a la fiesta de navidad Creo que No me dejaron viajar Porque estoy enferma Bueno pues Tienes que mejorarte Nos veremos después Sí Cuando me alivie Los visitaré Adiós Bye Ay Qué triste Que no podrá venir Carolina La extraño mucho Pensé que ese día sería perfecto Pero al parecer Ya nada más puede salir mal ¿Qué? ¿Qué es ese olor? ¡Ay no! ¡El pavo! Ay no ha sonado el timbre Voy a ver el color del pavo Uy Qué bien Color Qué bonito color Está agarrando Susana va a estar orgullosa de mí Excelente trabajo Tomás ¡Yujú! Tomás ¿Qué pasó? ¿Por qué huele a quemado? ¿Quemado? A mí no me da dolor Nada Susana Todo está muy bien Ni siquiera se hino el timbre Está perfecto ¿Qué? Pero si ya está este color negro el pavo Ay Solo tenías un trabajo Un trabajo Y lo echaste a perder No puede ser Yo ya no puedo más con esto Ay no Ay Se quedó muy bien el pavo No entiendo Susana Si quieres te ayudo con el puré Ya sé hacer pavo Y ahora aprenderás el puré ¡Yujú! No puede ser Todo me sale mal Ay ¿Por qué me pasan todas esas cosas malas En este día tan especial para mí? Mi Navidad perfecta está arruinada No puedo creer que todo esté arruinado Hola Susana ¿Por qué lloras? ¡Wow! ¿Recesión? Cuéntame ¿Qué ha pasado? Oh rey Todos mis planes para este día se han arruinado No tengo arbolito de Navidad No hay regalos Mi prima no va a estar conmigo hoy Además me peleé con mi mamá Y la cena está arruinada Todo me ha salido mal Susana El tener todas esas cosas en Navidad Es bueno Pero ese no es el verdadero motivo de la Navidad ¿Ah no? No El verdadero significado de la Navidad Es para recordar el nacimiento de Jesús El Hijo de Dios Quien vino a esta tierra para morir Y así perdonar el pecado de todos los hombres Oh sí Pero ¿Cómo lo voy a celebrar si todo a mi alrededor es un desastre? Recuerda Job Él perdió todo Y aún así Nunca negó a Dios Y aceptó su voluntad Fue algo que le costó A veces las cosas no van a salir como planeamos Pero debemos confiar en Dios Y así saber que si lo tenemos a Él Ya lo tenemos todo Vaya Estaba muy equivocada Me enfoqué demasiado en lo que yo quería Pero me olvidé por completo de lo que realmente es la Navidad Susana Nunca olvides esto que aprendiste Y ahora Despierta hija Y alístate Alista todo Porque los invitados Ya están por llegar Wow ¿Qué acaba de pasar? Estaba soñando Todo se sintió tan real Creo que el rey de Sion me ha respondido Tengo que seguir con la celebración de Navidad Mamá 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 ¡Ay! ¡Ya se acabó la novela! ¿Qué pasa mijita? ¿Por qué tanto escándalo? Mamá Quiero pedirte perdón Por cómo me comporté contigo Ay mijita Claro que sí Yo te perdono por portarte mal Ven dame un abrazo Pero a la otra mijita Pon atención Cuando te pido las cosas mijita Yo te quiero mucho mijita Pero no seas distraída Sí Gracias mamá Ay hijita No te has bañado ¿verdad? Apúrale Por favor Y luego vuelves Ya va a empezar la otra Esta es la buena Hola Susana Hola tía Ticha Hola mijito Feliz Navidad Hola Tobías Feliz Navidad Chiao Natale Cuchino Te he portato Y el tachino Che preparato Apositamente Perte O sea que traje Pavo primo Especialmente Para ustedes Wow Muchas gracias Hilarios Ha salvado la cena Sí 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 Guau Chicos Huele de maravilla Y además Ya tengo hambre Pero como que le hace Falta color Ese pavo Está muy Muy no sé Transparente Ay Tomás Tomás Hola ¿Cómo están? Hola 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 chicos Qué bueno verlos Pensé que no vendrían Por la nota que me enviaron Sí No íbamos a llegar Pero caímos en un remolino Que nos dejó muy cerca de aquí Pero déjame decirte que Lamentablemente los regalos Los regalos Los regalos Sí No importa Lo importante es que pudieron llegar con bien Pasen Pasen Oigan Oigan Escuché Que Carolina está enferma Hay que hacerle una videollamada Para poder convivir todos juntos Qué gran idea Tobias Es muy buena idea No se me había ocurrido La llamaré Hola Susana ¿Qué pasa? Mira quién es Quiere saludarte Hola 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 Carolina Wow Qué gran sorpresa Estoy muy feliz De que se hayan acordado de mí Sí, sí, sí Pero Pues queríamos saludarte Y sabes qué Lo mejor es que Pues me puedo comer Tu pedazo de pavo Hay que hacer Los quehaceres del día de hoy Ay mijita Qué contenta te veo Mijita Me da gusto Pensé que estabas triste Porque las cosas de navidad No salieron como tú Las planeaste Y además te salieron Todas las cosas Te salieron mal hoy Ay, he aprendido Que la navidad No son los regalos Ni el arbolito Ni siquiera la cena La navidad La navidad es un recordatorio Del nacimiento de Jesús Él dio su vida Por amor a nosotros Y ese es el mejor regalo Que puedo tener Lo aprendí Del rey de Sion Ay, qué bueno Mijita Me da mucho gusto Que lo hayas entendido Al fin Ay Necesito Que partan ese pavo ya Pimpoyo no ha comido En tres días Y está empezando A morder a Bucanero Sí, sí, sí Tienes razón Vamos Porque ese pavo No tiene buena pinta Se ve raro Yo pienso que es La gaveta de Gaviotex Vamos Me van a cobrar de nuevo Se me hace que era un pichón Que andaba fuera de la casa ¡Feliz Navidad! Niños y padres de familia No busques la perfección Para tener una perfecta Navidad Sino que recuerda Que la Navidad perfecta Es cuando Jesús El Hijo de Dios Ya reside en tu corazón Cuando el Hijo de Dios Está en tu corazón Está el verdadero significado De la Navidad Y ahí es Donde las familias Gozarán la alegría Con mucho O con poco Con muchos regalos O sin ninguno Porque al tener a Jesús En tu vida Tú serás Como un verdadero regalo Para tus padres Y tus padres Se comportarán Como un verdadero regalo Para ti Que esta Navidad La disfrutes En compañía De tus seres queridos Saca lo mejor Saca lo mejor de tu corazón Saca tu mejor vajilla O tu mejor ropa Pero no importa Como estén Porque más que nada Saca lo mejor De tu corazón La vida de Cristo Y compártela con alegría Y compártela con alegría Con tus seres queridos Te deseamos Que pases una muy feliz Navidad Y un feliz Y próspero año nuevo Por el Rey De Sion Poo Poojoo Poojee Generación para Dios Hijos del grande Confiados en su amor Ya no nos temo Generación para Dios Generación para Dios He, 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 he los son de Dios